Música Estamos yendo al barco de los Flores a hacer una entrega, una donación de medicamentos e insumos para los caballos que se han quemado y que han sido producidos por el insecto. Música Música Bueno, esto es lo primero que hemos podido de alguna forma conseguir a lo que nos pedisteis ayer. Igualmente estamos trabajando. Vale, aquí tienes lo que son todas las lágrimas. Conteigo también las mantas. Nos traemos por parte de Milagros que se ha hecho la donación. Todo el tema de mantas y lo que has ido pidiendo. La familia, ¿estáis a cargo ustedes de los caballos? Él es Pablo Paladea. Pablo, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Mira, ella es Milagro, la doña de Nuevo Diario. ¿Cómo estás? Oye, qué gran trabajo el tuyo, ¿no? Bueno, yo lo que hago es poner el lugar. Busco la experiencia en el cuidado de caballos. El trabajo lo están haciendo los médicos veterinarios. Son muchos, 11 o 12 veterinarios los que están haciendo el trabajo. ¿Pero Gustavo fue de los primeros, verdad? Sí, 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 Gustavo es de los primeros. Y bueno, de ahí se han acoplado a los demás. Y bueno, entre todos estamos dando una mano. Ellos hacen la parte veterinaria y nosotros la alimentación, el agua, la limpieza, nada más. Gustavo Gómez y mi veterinario. Nosotros a través del consejo somos 11 profesionales que estamos trabajando aquí a Donoren. Disponiendo, o sea, ocupando nuestro tiempo. Cada uno tiene su veterinaria y venimos primero aquí a las 8 de la mañana. Estamos hasta las 10. En mi caso particular, por ejemplo, yo voy una hora después. Sería de lo que yo ya tendría que estar atendiendo. Nosotros venimos y estamos trabajando aquí. Somos 12 o 11 profesionales a Donoren. Estamos trabajando. Nos reunamos, hacemos un grupo de dos o de tres veterinarios que venimos a la mañana y a la tarde. ¿Y ahora cuántos caballos son en total? Aquí tenemos nueve. Y ahora, por ejemplo, están llegando las chicas que les tocaría ahora a la tarde. Cualquier hora que llegan es la que tienen que hacer el tratamiento de la tarde. Lo que hay que hacer a los animales. Claro. A mí particularmente me ha tocado ayer a la mañana. Claro. ¿Y se turnan en lo que van a hacer cada uno o van a hacer? Tenemos una guía de trabajo. Sería el tratamiento que se hace a la mañana y cuál es el tratamiento que se hace a la tarde. Y bueno, tratamos de respetar eso. Y a su vez por ahí vamos cambiando, vamos viendo las cosas. Por ahí a lo mejor un animal necesita otro antibiótico. Entonces vamos cambiando y vamos viendo. Lo que yo quiero aclarar es que esto es un caso que no tenemos experiencia de animales que se queman. Porque el veterinario hace clínica deportiva prácticamente. O la carrera de un profesional veterinario es en base a la clínica deportiva. El animal a campo por ahí a lo mejor no se ve tanto y menos esta clase de siniestro. A donde vos tienes un animal que tiene el 30, el 40% o el 50% de daño en heridas. Entonces lo vamos viendo. Como que ustedes también lo están aprendiendo. Sí, sí, sí. Con la experiencia. No hay práctica de esto. Nosotros nos hemos contactado con un veterinario de Buenos Aires. Que él es el que nos ha guiado como nos teníamos que manejar. Que él tenía experiencia en este tipo de problemas. Que él es el que nos ha dado más o menos un protocolo de trabajo. Como para ir siguiendo. Claro. Y en base a eso vamos cambiando algo o no en lo que vamos. ¿Este el pronóstico? El pronóstico es reservado. Es reservado a grave. Obviamente que nosotros aquí hemos tenido animales que han venido muy mal y que hoy están mejor. Pero no quita que dentro de 10 días se nos complique de nuevo el cuadro. Porque si bien nosotros ahora hemos tratado las heridas principales. Pero nosotros podemos tener efectos secundarios. Efectos secundarios porque por las heridas se puede entrar una bacteria que hace una cepicemia. Problemas cardíacos, respiratorios. Como mínimo respiratorios. Renales, insuficiencia. Renal que te viene después. O sea, estamos hablando de dos semanas después. Entonces, bueno, entre todos nos hemos dado una mano. Hemos conocido el incendio y bueno, hemos ido sacando, cortando los alambres, sacando los animales del frío. Algunos, otros los hemos sacado por la banda. Al tercer día otra vez hemos sacado algunos por acá por el frío, cruzándolos por el agua. Y bueno, lo que hemos hecho es traerlo para aquí porque teníamos el espacio físico. ¿Entiendes? ¿Y las condiciones para alimentar? Claro, bueno, la alimentación, la medicación, gracias a la gente están colaborando desde la provincia y en otras provincias también. Lo que quiero destacar es que tengo muchos amigos justamente que tienen agrupaciones gauchas en las sierras de Córdoba, porque esto es frecuente, en otras provincias precordilleras, en Neuquén o en otros lugares que pasa esto. Y ninguno nos daba esperanza. Nos decían que era como perder el tiempo. Así que bueno, por ese lado sí, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos los santiagueños, porque esto es en base a dedicación y a esfuerzo, ¿me entiendes? Obvio. O sea, por un lado... Y al querer hacerlo para salvar a los animales. Así es, porque por un lado las medicaciones costos sí se van y si es posible todo esto, gracias a la donación de la gente y los laboratorios que nos gustan los caballos, que estamos con este tema de las agrupaciones, estamos colaborando, así sea, regando, limpiando, dándole una mano a los veterinarios, asistiendo, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que es un poco la experiencia de la otra gente, porque nos han tenido tal vez la solidaridad, como todos nosotros aquí ahora los santiagueños. O la difusión para ayudarlos a algo de vida. Claro, sí, también, también, la difusión y todo, está haciendo que todo el mundo colabore y bueno, den ganas. Hoy han armado la carpa ya, porque están haciendo medicación oftalmológica, que es costosa y no tiene mucho sentido hacerla si no están los animales en un lugar, están estabulados, un lugar secado. Y bueno, hoy han armado las carpas y bueno, ahora esperamos que llegue la oftalmóloga y que haga la medicación y ya ponemos los más comprometidos adentro. ¿Qué está? ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! Ya sea en diferentes presentaciones, pote, crema, vaselina sólida, alcohol, algodón, fluviprofeno como anti-inflamatorio popular, esponjas, pura bichera, que son las cosas que por ahora estamos necesitando. Gracias por ver el video.